...con letra de Juan Antonio Lama, música de José Antonio Pérez Martínez y dirección de Manuel Chávez. Es un buen coro que ya el año pasado no tuvo mucha fortuna, pero otras veces sí lo tuvo con el coro La Inquisición y se presenta este año con este tipo que es muy vistoso, es muy colorista y nosotros vamos a escuchar este coro, un tango que dedican a la mujer gaditana, el tango clásico de piropo, a la mujer de Cádiz que lo suelen llevar casi todas las agrupaciones y posteriormente uno de los cuplets que dedican a la juventud. Ven ustedes que representan unos muñecos como de caseta de feria, ¿no? De esos que le tira a la gente volazo, ¿no? El pim pam pum. Sí, de hecho la agrupación después se gira en un momento del papurrí y salen unas palabras que están sobre el tablero que tienen a la espalda los componentes de la orquesta. Pues vamos a escuchar el piropo a la mujer gaditana, tango de los monigotes. ¡Acez globo! ¡Acez globo! ¡Acez globo! ¡Gracias! 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 El piropo a la mujer gaditana, un tango que es prácticamente obligatorio, casi obligatorio, vamos, no es que no sea por reglamento, ¿verdad? Pero es una tradición en los coros de Cádiz. Es una costumbre del tango de presentación y se presenta el coro y así como el piropo a la mujer gaditana. Pues vamos a escuchar ahora uno de los cuplés de este coro, conocido en Cádiz como el coro del lama, dedicado a la juventud. ¡Gracias! ¡Gracias! Ha sido un cuplé del coro...